7. Se dice que la princesa Beatriz nombrará a su bebé como la reina. Los corredores de apuestas William Hill hacen de Elizabeth el nombre favorito del primer hijo de Beatrice y Eduardo Mapey y Mochi a los 5 sobre 1. 8. La realeza dio a luz a su pequeña niña el sábado que ocupa el puesto 11 en la línea de sucesión al trono y el bisnieto número 12 de la reina, el portavoz de William Hill, Rupert Adams, dijo, 9. Abrimos con Florence en la parte superior de la lista el 2 de septiembre, pero ha habido un movimiento real para que la princesa Beatriz nombre a su bebé en honor a la reina y Elizabeth ahora está al rojo vivo. Florence ha bajado a 6 sobre 1 mientras que Elizabeth ha reducido a la mitad su precio en las últimas 24 horas, cayendo en picado del 10 sobre 1 a 5 sobre 1. Arabella, 11 medios desde 13 medios, también ha recibido un poco de apoyo. La elección sería un dulce guiño a la abuela de Beatriz, la reina, y sin duda deleitaría a los fanáticos de la realeza, Beatrice ya tiene a Elizabeth como uno de sus propios segundos nombres. Al comentar en Twitter, arroba Wolfigel99 dijo, todos sabemos que Elizabeth y, o Filipa están allí en alguna parte. El resto es su otro usuario, arroba JTV barra baja 30, predijo que Beatrice podría nombrar a su hija como su madre, la duquesa de York, creo que Sara estará allí en alguna parte. Otro usuario de Twitter, arroba Clare Scassel, sugirió, alexandrina Elizabeth Philippa, a principios de este año, Meghan Markle y el príncipe Harry llamaron a su hija Lilibet por el apodo de la infancia del monarca. La duquesa tiene a Elizabeth en 7 sobre 1 para el bebé real de Beatrice. El apodo favorito de las casas de apuestas es actualmente Arabella en 3 sobre 1, seguido de Matilda en 4 sobre 1 y Florence en 9 medios. Jessica O'Reilly de las braves dijo, los apostadores están convencidos de que la niña de Beatrice y Edo tendrá un nombre de inspiración italiana, y el dinero sugiere que será la bebé Arabella.